¡Suscríbete al canal! 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 Porque él no es una mierda Así que es mejor cállate y con esto con fuerza Es una pregunta, esta mierda Entiende tan a respuesta Pero todo es incorrecto Acabate, al final te cagaste Acertijo, que buena la mamaste Que bueno que acertijo le ganaste Pero en Red Bull no Esa es tu gran interrogante Ya te quiero conectar Mejor me pongo a ser El jocerista no da para más Campeón internacional Un novato se estará soñado No tiene ayuda, que escucha Buda Y si lo ayuda, pues que dude de sus dudas Es más, que dude de su ayuda Que dude de tu compa Porque no se cura Si yo me estoy en Red Bull Por eso no te sientas mejor Por eso no te sientas el más cabrón Porque en México está más cabrón Aquí escogen 16, haya 62 ¡No! ¡No mames! Pero México tiene más mexicanos en las internacionales ¡No vengas a hablarme a mí de oportunidades! ¡Hola! ¡Cabrón! ¡Mana arriba! ¡Va! 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 ¡Tres! ¡Va! 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 A este pendejo vazo Que está aquí en un sitio Y en tu país empezó el formato El formato peligroso Por eso es que yo te acoso ¡Cabrón! En el patrón Siempre a la perfección rozo Por eso te toso Esto es LFM Legado a los mocosos ¡Hey! La verdad me desespera Que tú te has inscrito Puta ramera Si lo de hoy Fue un día de suerte Y para mí Fue el inicio De una carrera Cállese a la verga Me cagas lo que debas Si no me debes nada Si la vas a ir con deuda Cuento lo cierto ramera Si soy la mancha más grande de tu ¡Va! A ver cállate maldito Que ya se ve Alguien pobre Si tiene deuda La voy a pagar por él Así que cállate Me ciego contra mi de otra vez Y de una vez sin CT Ya lo recetí Paga tu deuda por siempre Pero el juego del calamar Yo lo juego en la mente Yo soy el mejor Y el que piense lo contrario Era la de hater Y no tuvo los huevos Pa' estar frente Para estar frente Por favor ¿Qué le va a hacer? Y también de DVD Hablaba de a tu güey Es de la verdad Ya ni nadie ve Llorema es que sí Joder es no play Como ves No le juegues al rey Ey Ven y echa su güey Que ya hay en el disque Tú quién te crees Cómo la vas a ver de frente Mejor enséñalo A no ser dependiente ¿Quién me creo? ¿Quién me creo? Tarado ¿Quién me creo? Ve los torreos Ve los resultados ¿Quién me creo? El que te ha representado Solo me creo Lo que he trabajado ¡Oye, monstruo! Tú me dices rey ¡Monte! ¡Rey! ¡Monte! ¡Rey! Por algo me dicen el Blue Ray Porque soy la conexión Entre mí y tu parte ¡Tiempo! ¡Bon Monte sided! ¡Bon Gracias por ver el video.